A la cuenta de... Tienes el flow más leve, te agredo hoy agrede No puedes hacer este flow bajo que tu flota llueve Haces estructuras, eres Mac Gregor Te metiste en tu terreno, soy Mayweather Ves que yo tengo la rima buena Por eso es la verdad, ni misiles van directo Lanzo proyectiles y proyectos Es aquí de si Héctor Mata a mi discípulo, pero no al maestro Ves yo, tengo el rap en el micro Siempre que yo canto a los MC no te capito Eres el líder en el loop, pero yo soy Liverpool Y me acostumbro a derrotar al favorito No sé si entiendes mi hip hop Siempre que rapeo me distingo Creen que teorema le gana rico Voy en contra de la corriente Soy el teorema de Kirchho Algo de algo matemático Porque yo soy un problema algebraico Pita ahora murió en un campo de haba Y teorema va a morir en mi campo semántico Última Mi rabia te degolla Por eso hoy día de seguro te aboya Te estás tocando la guata Sabes madafaka que gané Y te quedaste con hambre de victoria Tiempo ¿Cómo vas a rapear sin garganta? Lo siento, soy gargata Adelanta, te delata Que aquí tú no te plantas No me planto, te pongo a cuatro patas Porque dejo la pata Cada vez que canto Si tomo el mic, soy un hooligan Dejo pata como Mike Patton Tomo el mic pa' tonificar la música Yeah No sé si alguno vio la respuesta Yo no la vi, eso es lo que me molesta No entiendes la moraleja Si hablas de cuatro patas Eso no es una idea compleja Yo no te ocupo de mesa Esta batalla ya está en bandeja Está en bandeja Porque soy Scottie Pippen Si no hago la bandeja Te la clavo de triple Yo si respondí Pero no lo entendiste Es que Dios no puede leer un libro de Nietzsche Tiempo Tengo la patuta yo Este siempre ejecuta el gol No hables de cagón Que eres tú tan cagón Vienes con joyas Te entierro con ellas Como tú tan camón Ves que tengo el talento Siempre certero Cuando llego la verdad Mi talento sincero No importa si me retiro No soy batallero Tú cuando no batalles No vas a tener dinero Hago rimas que degollan Hago rimas que degollan Porque ataco como el caballo de Troya Tiene más joyas que victoria secret Pero solo yo tengo el secreto en la victoria Hoy vas mal si eres otro fin fin sin fin Eres como Britney Solo quieres bling bling ¿De qué sirve el bling bling? Si reciclas tantas rimas que creo que te aupiche a Greenpeace ¿Cómo? Ey son rimas inteligentes Yo soy un caballero del zodiaco Si me entrego yo me pongo demoniaco El rey del ritmo dejó al rey Pero sin ritmo cardiaco Último Me vuelvo demoniaco Cuando hago la verdad Yo lo hago como son Goku Él es el rey, estoy el máximo Me siento Maximus matando al Commodus Tiempo A la cuenta de 3, 2, 1, Tiempo Mi rima es metódica Por eso hoy día te voy a complicar No te hago ninguna pregunta Porque tu nacimiento Yo creo que fue una pregunta retórica Por eso mi rima siempre Hoy día te va a matar La verdad Soy el mejor del Hip Hop Te pasaré la lija Vas a bajar en la tabla Y no te salvas ni la tabla de la Ouija ¿Ves como lo clavo? Siempre que lo hago La verdad yo tengo la mejor poesía Y entrar en mi mente Encifrar mis frases Es como entrar en cirugía Yeah Por eso mi rima es hermosa Hoy día la verdad yo creo que te voy a cortar Lo pasa peor que un diabético Teniendo dulces sueños Al lado de Willy Wonka Yeah Por eso mi rima es más seria La verdad yo no hago comedia Este MC hace comedia Soy tan bueno que tengo al jurado Leyendo Wikipedia Para entender lo que hago Por eso la verdad Soy el mejor de la fluidez Hoy lo saturo Estoy en el pantano Y la miel que traigo No sirve contra el burro Yeah Oh Yo lo maltrato Siempre que canto la verdad Me convierto en hardcore Dice que no va a ir a la Red Bull Pero va igual Es como ver a Bill Gates en un iPhone ¿Ves como te lo traigo? ¿Tú te crees que eres una estrella de Hollywood? No puedes con mi virtud Porque me siento Anonymous Y acabo de hackear a Optimus Oh No sé si lo entiendes Porque mi R.A.P. siempre suena lindo Le cayó la manzana de Mac a Einstein Y miraba por la ventana Como mi flow salía de su cuento Yeah No sé si lo entiendes Porque yo te rapo Te maltrato Siempre que yo siempre canto Con mi artillería yo te parto Estás contaminando el clima Como la tecnología de Japón Yeah Manos arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3 2 1 10 Oh, soy un filósofo Soy Aristóteles Hoy acabas en la calle como Diógenes Yo ya te sofoqué Acabas muerto porque este es un cuento de Sófocles ¿Ves que te sofoqué? Que bajo los sostenés Cada vez que canto llevo noveles Yo no meto punchline Pero mi estructura Yo creo que son la cicuta de Sócrates ¿Viste? Te respondo Y con talento Yo no me la escribo como tú en el cuaderno Dice que falta el rodamiento Pa' que quieren rodamiento Si ha llegado Terminator Así que acabas muerto Porque te disparo en el tuétano No falta Hawker Tampoco el murciélago Llora más que Batman en la calle huérfano Yeah Viste Yo soy el sensei Cuando canto me convierto en rey Viste la barba Yo soy Moisés Abro los mares Y se muere Buckley Yes Yo soy papá Ves Tú eres solo un mediocre Deja que te toque Tú eres tan malo Pierde hasta cuando el toque En la plaza siempre pierde el mediocre Es como Harley Quinn Siempre se lo viola al Hawker Ay, ves Tengo siempre el talento esbelto Ves que yo te dejo muerto Mi talento está suelto Tres, dos, uno, cierro Dijo que mi talento está muerto Pero yo soy el más esbelto Rompo tu cerebro ves Voy yo te grito let's go Yo sueno como el huesco Le gusta ir al parque Y hace esos eventos Pero en el escenario Acaba en el parque del recuerdo Yeah Yo muestro el flow Soy Pasa y Dumpo Seo el don Si canto yo le arranco el corazón Me hablo del paso del robot Si perdió con el robot ¿Qué te espera si te toca contra Ultron? Yo Queda otra más Mi ritmo no te voy a Por eso mi talento ya lo voy a Cree que en Red Bull hizo historia Pero nunca pasa de cuarto Sufre de agarofobia Ves que tengo el rap siempre a diario Siempre me destaco Lo mato en el escenario No soy mercenario Tampoco un cigario Porque aquí te mato Y no lo hago por salario Yo Por eso mi rima de garra La verdad mi talento viene sin censura Como comida chatarra Como cuarto de libra Pero no se libra de mi cuarto de tortura Oh Ella Ves que tengo la rima buena Por eso la verdad te mata mi pandilla Te sigue una rata y una pandilla Pero solo Splinter reina la alcantarilla Yo Ves que tengo yo la cálida Mi talento no es comercial Doy el uppercut Tiene la pinta de Anuel Porque este borracho Tiene que ir a doble A Alcohólicos Anónimos Yo sueno insólito Mi talento hoy día te destroza Entiende que el grillo no me gana Ni aunque haga el efecto mariposa Tengo las mejores prosas Son técnic peligrosa Los MCs gozas Tu pelvis se troza El grillo va a rezar más Que una manti religiosa Yes Mi rap ya te troza Hoy día te ha tocado Contra el Kafka de la prosa El grillo ya no puede sobresalir Porque es una babosa Tiempo ¡Aplausos para Richto! 3Bull, BBM y Hot Level Dime tú ¿Cuántos campeonatos tienes? ¡Oh! Cállate weonado Recoge tus cosas Y vete al terminal de Collao ¡Oh! Presume sus títulos de campeón Pero tiene más subtítulos que Japón ¿De qué te sirve un título de batallero? Yo estoy orgulloso Tengo un título de ingeniero ¡Claro que tiene el título de improvisación! Pero yo... Yeah, soy el peso pesado Te gané la gol Porque soy el peso que ha pesado en tu pasado ¿Ves? Yo tengo el ambiente caliente pana Porque me convierto hoy día en la antorcha humana Yo, yo, tengo un rap infraganti Eres rapera o moda Pero yo hago mi modo operante Mi rap a raza Siempre gana en casa Es el Mati Fernández En el extranjero fracasa Hey yo, vete al dentista Porque te rompo los dientes Y tomo el micro y el freestyle Mi rap de triza Me siento John Cena En la tarima Te propina Ahora hago el pizza Mi talento es independiente Y tú vas a descender como el river Estás con la pera Mi rima rápida Hasta con la pera Te saco la manzana Soy la dorada mecánica Soy la Islas Y mi nieta de DiCaprio Viste mi talento siempre Es como Parley Tú eres Bob el constructor Yo construyo sombras Pero hoy me convierto en Bob Marley Última Hey yo, mi talento tiene estilo Sabe a vino En el vinilo Gano la batalla de los toros Pero yo no vi novedad Porque solo es un novillo Yeah boys Como suena Como suena Hey yo, mi rima en la estrella Voy de casaría con esta doncella Esta doncella se entra a las doce a la casa Estoy casando a los dioses Las doce casas y soy sella Por eso mi rabanaza En el escenario me siento en casa Estoy más loco que una casa de Mario Y este se saca fotos Porque él se siente Mario Casas ¿Cómo? El rifle dispara Habla del flow Pero no respondiste nada Responde menos que el simse del zafrada Nooo Oh No puede ser Yo Dice que respondo menos Que el simse del zafrada Tu rab me llena menos que comerme una ensalada Oh Y aquí voy a responderte Para que no dejes a los jueces que perdiste Por culpa de que no te valoran La métrica y la estructura en la FMS Oh Para rimar yo tengo calidad Y también habilidad Me dura menos que una ensalada César Soy Julio César Tu cabeza hoy queda vegetal Ok Hey